Te dije que te extraño Te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro Te dije que tu alma y mi vida se gustan Que siempre seré tuyo del altar a la tumba Te dije que te extraño Te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro Te dije que tu alma y mi vida se gustan Que siempre seré tuyo del altar a la tumba Te dije que tu alma y mi vida se gustan Te dije que tu alma y mi vida se gustan